hola qué tal cómo están todos bienvenidos sean en esta oportunidad vamos a aprender cómo podemos agregar varios administradores a nuestro fanpage o en otro caso para realizar la transferencia de la página de facebook a otro perfil esto para diferentes usos en lo que vendría a ser para business manager así que estamos dentro de los vídeos de creación de campañas publicitarias en business manager así que realizamos este procedimiento suscríbete y activa la campanita de notificaciones para agregar más administradores o transferir la página hacemos clic en la sección de accesos directos o la otra opción vamos a hacer clic en la opción de nuestra foto del perfil y aquí tenemos fanpage que tenemos en nuestro poder en este caso hacemos clic por acá ingresamos a la oca digital perú para acceder dentro de la página de fanpage vamos a acceder a la página de facebook seguidamente vamos a hacer clic en administrar clic en administrar en la cual vamos a la parte izquierda bajamos a la parte de abajo hasta donde veamos la opción acceso a la página aquí tenemos más opciones para agregar a más contactos para que tengan acceso a la página de esta manera puedan administrar publicaciones contestar mensajes etcétera hacemos clic en la opción añadir vamos a la opción de acceso a la página implica lo siguiente tenemos todas las opciones que implica así que debe ser así que debes de tener cuidado no vamos a la opción de añadir en la opción de añadir tenemos todo lo que implica darle acceso a nuestra página de facebook vamos a hacer clic en siguiente lees todo lo que indica por acá quien debe tener acceso a facebook en esa página así que buscamos a la persona al contacto a la cual vamos a transferir o darle permiso como administrador así que buscamos por el nombre de su perfil de facebook y ojo a esa persona debes de tenerlo en contacto así que seleccionamos con acceso a facebook a esta persona puede administrar lo siguiente contenido mensajes llamadas actividad de la comunidad incluso anuncios crear administrar y eliminar los anuncios de la página y todas estas opciones de permisos que podemos darle y por supuesto también el control absoluto y permitirle a esta persona que tenga control absoluto de esta fanpage para esto tú tienes que estar seguro de transferir esta página de compartir esa página de facebook con este contacto así que activamos el control absoluto conceder acceso aquí escribimos nuestra contraseña para proceder el paso veremos que valide nuestra contraseña así que ya hemos enviado lo que vendría a ser el acceso a esta página simplemente esta persona tiene que aceptar la invitación al aceptar esta invitación vamos a tener todo el control absoluto también de esta forma al ingresar a este perfil al aceptar la invitación ya tenemos el control total el control absoluto de la página así que vamos a ver por acá accesos a la página revisamos y estamos por acá listo ya tenemos el control total de la página ahora sí podemos desactivar el acceso de este contacto así que de aquí ya podemos agregar más administradores o eliminar por acá el acceso a estos contactos que vemos por acá así que de esta forma puedes realizar la transferencia de la página del facebook o también agregar más administradores a la página de facebook para que esa persona tal vez pueda realizar campañas en business manager con la página y demás actividades que se pueda realizar con este procedimiento espero que les haya servido bastante si es así deja deja tu like y suscríbete a este canal nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau